Hola a todos, bienvenidos a Filosofía Clase B, yo soy Oscar. Antes de pasar a los temas de hoy, me han preguntado cuál es la relación entre los libros que tengo en exposición y el tema del video. Respuesta, ninguna. Simplemente, este es un libro que leí, está interesante, lo recomiendo. Nada más que eso. Ahora sí, estaba pensando en el fracaso que fue Viuda Negra, el fracaso cinematográfico, el fracaso de taquilla. Y sobre esto se han hecho un montón de hipótesis que pueden tener una dosis mayor o menor de verdad. El sistema en que se lanzó, el momento, es una película que claramente está fuera de lugar después de Endgame, etc. Me quiero centrar, sin duda esto tiene por lo menos parte de verdad todas estas cuestiones. Me quiero centrar en una que no está mencionando nadie. Es una película muy mala. Y estaba pensando en este tema. El universo cinematográfico de Marvel tiene 23 películas sin contando. Y les hago dos preguntas. ¿Cuántas de ellas, de esas 23 películas, tienen un personaje central femenino? Están protagonizados por un personaje femenino. Otra pregunta. ¿Cuáles son las dos peores? Hay una correlación evidente en esto. No puede ser una casualidad que las dos peores películas de 23 sean las únicas dos que están protagonizadas por un personaje femenino. Y en esto yo veo una completa incapacidad de los guionistas de Hollywood para escribir un personaje femenino que sea interesante, que sea empático, que al público le caiga bien. Y en este caso todavía el de Viuda Negra, aunque no sé si es la peor película del universo cinematográfico de Marvel. Creo que Capitana Marvel es todavía peor. Pero el personaje está irreconocible, mientras que Capitana Marvel es un personaje que se sacaron del sombrero que no había aparecido nunca antes. Este es un personaje que había estado en otras películas, que al público le caía bien. Y que cuando hicieron una película como protagonista, el personaje está irreconocible. Y es absolutamente despreciable. ¿A qué se debe esta incapacidad de los guionistas de Hollywood para escribir personajes femeninos? Yo creo que se debe a que tienen una visión totalmente sesgada de los sexos, totalmente prejuiciosa. Y en vez de decir, che, me parece que nosotros tenemos una visión sesgada, prejuiciosa, se creen ser la avanzada, los paladines de la libertad, de la igualdad entre los sexos. Y le atribuyen al público sus propios sesgos. Esto yo lo vi en otro ámbito, este mismo patrón. Y lo estoy reconociendo en los guiones del cine de Hollywood de hoy. Cuando tenía 15 años, como todo adolescente de esa época, me dio por tocar la guitarra eléctrica. Y por algún extraño, quería tocar la guitarra eléctrica en una banda de rock. Y por algún extraño motivo me dijeron que tenía que aprender a tocar primero la guitarra clásica, para tocar después la guitarra eléctrica. ¿Por qué? No sé, pero en una idea bastante extendida y que me pareció, por algún extraño motivo, me pareció razonable. Entonces me compré una guitarra española y me fui a tomar clases de guitarra clásica. Y entonces estaba llevando esta especie de doble vida. Estaba tocando la guitarra española en el ambiente de la música clásica, en el ambiente de los conservatorios, etc. Y estaba tocando la guitarra eléctrica con una banda de rock al mismo tiempo. Y me empecé a encontrar con que los rockeros tenían la idea de que ellos eran los rebeldes, los de ideas modernas, los de avanzada. Y tenían una visión del ambiente de la música clásica como gente conservadora, retrógrada. Y yo estaba, claro, estaba en los dos ambientes y yo veía que la realidad era más bien la contraria. Por ejemplo, en el ambiente de la música clásica el sexismo era nulo. El sexismo en el sentido de hacer distinciones entre los sexos. El primer violinista de una orquesta era el que tocaba mejor. No sé si esto sigue siendo así. Fuera hombre, mujer, el que tocaba mejor era el primer violinista. En el ambiente del rock, no, cómo va a tener una mina en la batería, que esto, que el otro. Los roles estaban totalmente asignados por género musical o por instrumento. Una banda de rock de mala gana te podía aceptar una mujer en el bajo. Quedate por ahí, que toca el bajo, quedate ahí, no llamé mucho la atención. A lo que se referían en que eran rebeldes, de ideas de avanzada, se referían a que tomaban cerveza. Básicamente lo que quería decir es que tomaban cerveza, mucha cerveza. Pero fuera de ahí, ese era todo su espíritu rebelde, todo su espíritu innovador. Pero como estos tipos tenían la idea de que ellos eran los de ideas, los rebeldes de ideas modernas, no revisaban sus propios prejuicios y creían que el resto del mundo eran gente retrógrada, prejuiciosa, anticuada. Cuando de hecho tenían ideas mucho más razonables que ellos, los del ambiente de la música clásica. Y yo esto mismo lo veo en los guionistas de Hollywood de hoy. Hollywood es un lugar que está ideológicamente, se quedó estancado en 1930. Tienen la visión del mundo de 1930, lo que era la visión del mundo común de 1930. Tienen la visión de los roles de sexo, la visión de las razas. Y se quedaron estancados en su edad de oro. Y creen, pero ¿qué pasa? Que por ahí en esa época tenían algunas ideas que eran de avanzadas, progres. Pero lo que era progre hace 90 años dejó de serlo. Y estos tipos siguen creyendo que son los tipos de ideas modernas, son los tipos de avanzada, que están, el problema si le revientan el pulgar abajo a sus trailers es porque el público es un público reaccionario, racista, sexista, misógino, homofóbico, bla, 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 bla. Ahora, siguen creyendo que, suponiendo que algunos de ellos lo hayan sido, que se puede discutir un rato, siguen creyendo que están en la avanzada de las ideas. Y no, están en un siglo atrasado al público. Por eso el público no soporta su representación de personajes femeninos como en Viuda Negra. O sea, hay una causa real de la incomprensión del malentendido, pero el malentendido es doble, es un malentendido al cuadrado, porque ellos creen que la causa es exactamente la contraria. Así como existe una relación entre el protestantismo y el espíritu del capitalismo, ¿puede haber una relación entre el protestantismo y el marxismo? Mire, si se pone a hacer un árbol genealógico de las ideas, siempre va a encontrar un antecedente. Por eso soy muy escéptico a esas genealogías de las ideas. Ahora, un antepasado más obvio me parece que es el jesuitismo. El marxismo y jesuitismo sin Dios. Los dos grandes totalitarismos del siglo XX, el marxismo y el nazismo, tuvieron una clara influencia jesuítica, muy especialmente el nacionalsocialismo. Y esa me parece la idea de la propiedad colectiva, es totalmente jesuítica. Eso me parece, pero repito, soy bastante escéptico a las genealogías de ideas. Yo creo que se puede vincular a cualquier, tome cualquier pensador de hoy, y lo puede vincular a cualquier pensador del pasado si elige cuidadosamente qué fragmentos va a citar. Afeites a las patillas, hippie, obligame. Me han comentado que el abuelo de Aldous y Julian Oxley apoyó a la difusión de Darwin porque era anticristiano. Vio ahí una veta ideológica. Sí, hubo también, comentan entre eugenistas, se entiende. Sí, Aldous Sackley, por cierto, era eugenista, igual que Julian, algo muy poco conocido. Lo que pasa es que Aldous Sackley creía que la eugenesia era compatible con la democracia liberal. Era defensor de una eugenesia voluntaria. Julian Oxley, por lo menos, era un hijo de puta consecuente, coherente. Sabía que era imposible en una sociedad libre esa institución. Bueno, el abuelo Thomas Sackley, que fue quizá un naturalista más importante que Darwin, no le voy a retar méritos como científico, sí, vio este potencial ideológico en Darwin. Y también había una cuestión de orgullo nacional ahí, porque la evolución biológica es una de esas ideas que están ahí. Fueron ganando peso y un día simplemente se dieron cuenta que todo el mundo la estaba dando por su entado. ¿Quién fue el primero que dijo que las enfermedades estaban causadas por organismos microscópicos? ¿Quién fue el descubridor del principio de conservación de la energía? Son ideas que realmente no tienen un inventor, un descubridor. Fueron creciendo. Y la evolución biológica fue un caso parecido. Lo que pasa es que había que inventarle. Una vez que estaba sobre la mesa, había que inventarle un inventor, valga la paradoja. Y antes de que los franceses lo impusieran a Lamarck, tenían que crear al inventor de la evolución biológica inglés. Y quizá había un candidato más razonable que era Wallace. Pero ahí es donde pesó en el desempate entre Wallace y Darwin. Pesó Darwin por una cuestión ideológica, por una cuestión política. Toda una cuestión que tiene mucho que ver con el maquiavelismo político y muy poco con la ciencia. Estuve viendo lo que está pasando en Sudáfrica, de lo que no lo está cubriendo prácticamente nadie el tema. Y hablan de disturbios por este motivo, disturbios por esto otro, de que el encarcel de tal razón política, de protestas. Yo lo que estoy viendo en las filmaciones es un país que se hundió completamente en la anarquía. No hay ninguna ley, ninguna institución social que pueda imponer la ley. Es la anarquía en sentido estricto, la ausencia de leyes. Y varios de los que suben estos videos comentaban, estando en Sudáfrica, que les parece estar algo que salió de una película de un apocalipsis zombie. No hay policía, no hay ejército, no hay nada. Y yo creo que lo que está pasando en Sudáfrica es el total colapso de una sociedad debido a que quisieron fundar una sociedad en la injusticia. Quisieron crear una sociedad basada en la injusticia. Empezando por el marxista Mandela, que empezó con el pretexto de oponerse a la apartheid, a un régimen de segregación racial, ese fue el gancho con el que captaron a la mayoría. Y después fueron al verdadero núcleo de la idea, que es oponerse a toda jerarquía social. Primero, ok, abolieron el sistema de segregación racial. Bien, el siguiente paso se fueron. Pero que los blancos jueguen mejor al rugby que los negros es una forma de segregación. Que los blancos tengan granjas cultivables está mal, hay que expropiarlos. ¿Qué pasó? Llegó un punto en que la sociedad basada en la injusticia pasó de los grupos colectivos al individuo. Y en esto va a terminar toda ideología identitaria. Denle un vistazo a lo que está pasando en Sudáfrica porque vamos para ese camino. Sudáfrica simplemente se nos adelantó. Lo que está pasando ahora en Sudáfrica va a pasar acá. Va a pasar en Estados Unidos, va a pasar en Europa, va a pasar en Latinoamérica. Simplemente ahí pasó primero. La mentalidad propia de las ideologías identitarias. No existe la verdad, no existe la justicia, no existe el bien y el mal. Existe el grupo y todo grupo tiene que apropiarse de lo que pueda por cualquier medio. Va a pasar, como pasó en Sudáfrica, del grupo al individuo. El individuo se va a empezar a comportar así. Y cuando el individuo se comporta diciendo no hay bien, no hay justicia, no hay moral, tenés la anarquía total. Y eso es lo que estamos viendo en Sudáfrica hoy. Nos estamos viendo. Hasta la próxima. ¡¿Verdad, Irma?! ¡Verdad, Irma! ¡Verdad, Irma! ¡Rusión es una federa democrática! ¡Aaaah! ¡ worship! ¡